Si tú quieres pasar de tener esto a esto, estate muy atento porque te voy a decir un trucazo para que lo puedas conseguir súper rápido y puedas comprarte lo que quieras Lo primero que vas a hacer es venirte a Ciudad Cántara, chicos, para todos aquellos que no sepan dónde está, está aquí, en el mapa, ¿vale? Aquí, Ciudad Cántara, ¿y qué vamos a hacer? Pues muy fácil, nos vamos a subir en tu Pokémon, en tu montura, si tienes a Corridón, Corridón, si no lo tienes, pues a Miradón, el que tengas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es empezar a movernos por toda esta zona de aquí, ¿vale? Todo este pedazo de desierto, ¿y para qué, chicos? Y dirás, ¿pero para qué quieres este desierto, Blas? Pues es muy fácil, vamos a empezar a buscar cositas por el suelo, chicos, sabéis que siempre hay cosas por el suelo que te dan objetos y todo lo demás No, mira, por ejemplo, esto, pues esto no sirve mucho porque esto es una MT, pero chicos, vamos a empezar a buscar objetos por el suelo Recordar, chicos, que si no te salen objetos de aquí es porque ya te los has cogido Hay una manera de poder hacer que los objetos vuelvan a salir, que es cambiar el día de tu Nintendo Switch Bueno, cierras el juego, cierras el juego, cambias el día de tu Nintendo Switch y vuelves a entrar y se vuelven a resetear lo que es los objetos, ¿vale? Chicos, ¿para qué esos objetos? Pues muy fácil, porque por aquí hay objetos muy valiosos Hay objetos muy valiosos, mira, por ejemplo, vamos a coger este, que es polvo estelar Este me va a servir, chicos, el polvo estelar te va a servir, ¿para qué, chicos? Pues para poder venderlos, poder conseguir mucho y mucho dinero, ¿vale? Aparte de eso, cracks, ¿para qué vas a necesitar el dinero? Y si te dijera que hay una forma de poder conseguir a tu Pokémon competitivo sin tener que hacer Ditto y nada Comprando dos cositas, muy atento Vale, cracks, seguimos buscando Aquí que hay, una poción, bueno, la poción no te va a servir Esta poción tampoco Esta poción tampoco Vale, justamente me salen solo pociones Vale, solo salen pociones ahora, chicos Pero, mira, piedra solar Hay muchos objetos por aquí, chicos Por aquí suelen haber una variedad de objetos Increíbles que te van a salir Mira, a ver, por aquí hay otro Arena fina, ¿vale? Y, vale, chicos, yo os voy a dejar aquí Y voy a seguir buscando objetos Mira, por aquí hay otro, arena fina Vale, cracks, ha pasado un buen rato He estado buscando ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir aquí Donde podemos vender cositas Y es que, ¿en qué puedo ayudarte? Me gustaría vender algo ¿Y qué te gustaría vender, chicos? Pues muy fácil Nos vamos a ir a lo que hemos estado buscando, chicos Y mira, yo tengo dos pepitas Tengo un montonazo de polvo esterar Fragmento de cometa, chicos También encontrado Y, por ejemplo, chicos, mirar esto, ¿eh? Mirar esto ¿Cuántas quieren vender? Me van a dar 34.500 Lo vendo Perfecto Ahora, las dos pepitas 10.000 mal Ya llevo 44.000 ¿Vale? Chicos Y ahora, el fragmento de cometa que tengo Que también me he encontrado Lo voy a vender por otros 12.000 He ganado más de 60.000 Chicos ¿En qué? En 5 minutos Que he estado buscando En esta zona del desierto Si tú quieres tener más Lo que te he dicho Cierras el juego ¿Vale? Cambias la fecha De tu Nintendo Switch Y vuelves a abrir el juego ¿Qué pasará? Que los objetos se habrán reseteado Y te van a volver a salir objetos Que puedas vender Y poder conseguir esos objetos Para venderlos por dinero Para poder comprarte Lo que quieras Por otro lado Te digo que estés muy atento Porque ya mismo Voy a subir un vídeo Donde vas a poder convertir A tu Pokémon competitivo Así Comprando Dos cositas Sin tener que hacer Crianza Ni dito Ni abrir huevo Mientras tanto Te dejo este vídeo de aquí Para que lo veas Y consigas Muchas más cosas Con Pokémon Escarata Y Púrpura Antes de que haya una actualización Porque cuando haya una actualización Van a arreglar Muchas cosas Nos vemos Con más vídeos Y directos Aquí en tu canal Adiós